El programa de hoy lo vamos a dedicar a Y esto es una cuestión que lo estamos viviendo en nuestro país Con discrepancias de distinta naturaleza Pero también en el mundo se ha planteado Y en nuestra historia Por eso invité a dos personas que nos van a poder ilustrar Con mucha claridad de esto Marcelo Lascano es economista Pero yo diría que más que economista Es un hombre de una vasta cultura Porque es un historiador Es decir, vos estudiaste mucha historia Y realmente todos tus análisis Hacen que la historia esté siempre presente Nada se puede hacer prescindiendo de la historia Y Enrique Ullit Un hombre dedicado a una temática muy particular Desde el punto de vista profesional La tributaria Con una especialización Pero con una amplia trayectoria Dentro del desarrollismo Y un hombre que ha compartido muchas horas Con Arturo Frondizi Con Rogelio Frigerio Y con la gente que hizo en la Argentina Muchas cosas en aquellas épocas Así que te agradezco vos también que estés Es un gusto Y después de una brevísima pausa Vamos a conversar de inmediato sobre esto ¡Gracias! ¡Gracias! Señores ¿Quién comienza el diálogo? Enrique que es el más alto y el más sabio Yo pienso que la... En Porcana me parece que están ustedes bastante iguales Es más viejito Porcana Y tiene más pelo Para ser canoso hay que tener pelo Este... No, el tema es muy amplio, muy vasto El rango del Estado Este... Yo pienso que un poco el... El padre del liberalismo ya decía que El don del Estado depende de las circunstancias Y pienso que no hay una receta mágica Universal Válida para todos los tiempos y todos los lugares Pienso que se han extinguido además Las dos posiciones extremas Ya nadie sostiene el Estado todo Y nadie sostiene el Estado nada Lo que hay son mezclas En donde creo que se termina coincidiendo En que el Estado debe hacer lo que corresponda En una actitud de subsidiariedad Es decir, tiene que asumir Aparte de aquellas funciones específicas e indelegables Como puede ser la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores, la justicia Aparte de esas funciones que son indelegables Tiene que asumir aquellas funciones que los particulares No quieran, no puedan o no sepan Y que sean indispensables Ahora vamos a ver cuáles pueden ser esas actividades Tu primera impresión sobre esto No, la primera impresión es que hay aspectos culturales también Porque dejando de lado Por ejemplo el caso del capitalismo Dejando de lado Inglaterra El capitalismo europeo Siempre fue más propenso A aceptar un dirigismo Que ya está en el mercantilismo Siglos XVI, XVII En cambio, por ejemplo el capitalismo anglosajón Que es británico, norteamericano Y algún otro país de menor envergadura Ellos han sido renuentes Salvo que les conviniera en circunstancias muy especiales Entre las cuales está la crisis Por ejemplo la de 1873, la de 1930 Hoy Obama que gasta más que un tipo enrolado en otra escuela Y los europeos que sin embargo están más renuentes al gasto deficitario El tema cultural y de tradición histórica Que permite configurar la política económica En el ámbito de lo que es la cultura Y los hábitos de una sociedad Creo que por ahí va la cosa Pero con un gran sentido práctico Todos Los ingleses, los europeos continentales Liderados por Alemania en esto Sentió que ha sido un firme operador desde el Estado Y bueno, en hacer las cosas Y luego dependerse de ellas como ha pasado varias veces Ahora, ¿no hay onda sobre esto? Es decir, porque vos decís Hay consenso de que no puede ser ni todo ni nada Pero ese consenso a veces Cuando uno escucha dirigentes políticos Pareciera que no es tal Porque vos te encontrás gente que dice No, el Estado no tiene que hacer nada más Que dedicarse a la salud Dedicarse a la defensa, etc. Y no meterse para nada Y hay otra gente que pareciera ser Que dice Cuanto más tenga el Estado, mejor Bueno, depende también de las experiencias Por eso yo te marcaba el campo abierto Que hay para la decisión Ni este extremo ni este otro El Estado cuando corresponda Ahora la pregunta es cuándo corresponde Y eso es un tema político Un tema que depende de factores múltiples Depende de la relación de fuerzas Depende de las alianzas sociales ¿De la relación de fuerzas de quiénes? De los distintos intereses que conviven En una sociedad Es decir, a lo mejor hace falta Desarrollar los ferrocarriles Pero hay una fuerte corporación Que tiene intereses vinculados Al transporte por camiones Y ahí se produce una puja Y esto no tiene nada que ver con la huelga de hoy Simplemente es una cuestión abstracta Y como la política Es la ciencia de las cuotas de poder Y de los recursos escasos Porque eso es en definitiva la política La ecuación se va a resolver En función de circunstancias particulares Por supuesto que El político No puede carecer de ideología El político Tiene que tener una noción De hacia dónde quiere marchar Y hacia dónde quiere ir Pero tampoco puede anteponer la ideología A las circunstancias De tiempo y lugar En que le toca desenvolverse Ahora, ¿a qué llaman ideología En este enfoque? De cuerpos doctrinarios Con preferencias O marcadas Digamos, este Ordinalmente Primero, segundo, tercero, cuarto Puedes decir Primero la seguridad interior La policía Segundo la exterior O viceversa Luego la salud Y no la educación O la educación y la salud Tercero el desarrollo Y cuarto Una legislación adecuada Ahora, todo esto Tiene mucho que ver Vuelvo a insistir Con pautas históricas De comportamiento Mirá Cuando uno estudia La teoría del desarrollo económico Hay muchas opiniones Una de ellas es Por ejemplo Los anglosajones Han tendido más al liberalismo ¿Por qué? Son pautas culturales Sobre todo norteamericanos Que son tipos que se han Desempeñado Que en un vasto territorio Con poca población Hablando del siglo XIX XVIII Cuando se independizan A fines del XVIII Proclaman La necesidad Era un tipo Porque han tenido Que arreglarse solos No había configurado Un poder nacional Inglaterra Era el imperio dominante Entonces Tuvieron que ordenar Las cosas De tal manera Que no hubiera Ni interferencia Y cuando había Alguna interferencia Como era un conflicto Américo Tenían que Bueno Organizar la política Después Como la guerra civil 1861-1865 Lincoln no la gana Conquiste a Olivera La gana Haciendo todo lo que había que hacer Pero hay otro Que dice En el desarrollo Europeo más viejo Francia Alemania A partir de los dinamismos De la voluntad Hay sociedades Que no necesitan El impulso Como a veces se ve acá Con las desgrabaciones Vayan para allá Que va a pagar menos IVA Los dinamismos De la voluntad nacional Que son desbordantes Ocupan territorio Explotan la minería Innovan Hay países Que no necesitan eso Alemania fue uno Aunque tuvo un estado Conductor en otros temas Francia un poco menos Italia Este Un país mixto Con alternancias Pero la voluntad De empresario De político De deportista De músico Es algo que está Muy presente En Conseguir una tasa De desarrollo Que puede ser equilibrado O desequilibrado Se arregla con deuda Interna O externa Y esto se ha desarrollado Todo No hay un estilo Único Ni hablar del realismo En lo cual Lenin es el inventor Digamos práctico Porque cuando en 1922 Se inauguran una política Económica Libera el campo Una operación Bastante capitalista Una reforma De la guerra Y al revés De el estado A los particulares Pero medido En función De las hambrunas Que se veían venir No hay una forma Me parece a mí Yo pienso que no Pero el estado Sin duda Es reconocido Por todos los sectores Del pensamiento Como un gran inductor Posible de conductas ¿En la legislación O la planificación? Con la acción O con la omisión El estado puede ser Decide siempre Un gran inductor De conductas Y de lo que se trata Es de que El estado Sepa encontrar En la coyuntura Que le toca En la que le toca Desenvolverse Los vectores Que logren Aglutinar Toda esa variedad De sectores Y de intereses Que vos mencionabas Que en definitiva Sin perjuicio De sus puntos De conflicto Tienen Toda su Una serie De intereses Coincidentes Que El estado Hace un Gran aporte Si logra Enhebrarlos En un sentido De marcha Determinado Que tal vez No va a ser Un sentido De marcha Eterno Va a ser Un sentido De marcha Transistorio Coyuntural Los objetivos De hoy Son el piso De los objetivos De mañana Así debiera ser Cuando esto No se produce así Afloran las crisis De algún tipo Mirá Brasil Con el tema del petróleo Fue el estado Petrobras Brasil tiene Tres compañías Multinacionales Reconocidas internacionalmente No son temas menores Petrobras es una Cuando hace 20 años Yo me acuerdo Que frecuentaba Brasil Por razones académicas No de otro tipo Andaba en el mundo Eso Los profesores Alumnos Ni tenían idea Del petróleo Que en Braer Mientras nosotros Habíamos inventado El avión Los brasileños Lo veían pasar Los aviones Nunca pensaron Que no iban a pasar En materia de minería Entonces yo dije Ahí está el estado Y después En otras cosas No se meten No quisieron Estatizar a Pelé Nada Sino simplemente Otra fuerza Y una burguesía nacional En el caso de Brasil Que es mucho más refinada En cuanto Manejo de poder Y de ambiciones Que lo que La burguesía argentina Con excepciones Que las hay también acá Ahora En el caso Por ejemplo De Brasil Porque En la mesa Conocemos así un poco El tema de La fábrica de aviones En Braer Porque efectivamente Surge De un proyecto Nacional argentino Que se deja de lado En definitiva O lo que Puede suceder Con el caso Del petróleo Ustedes dicen que Y esto me importa mucho Desarrollarlo En la próxima En el próximo bloque Hablan del estado Entonces uno Se empieza a preguntar ¿Y el estado ¿Quién es? Es decir ¿El estado son los políticos Que tienen el gobierno Circunstancial? Pareciera que no En función de lo que decía Recién Marcelo Porque hablaba De las fuerzas Sociales ¿No es cierto? Que movilizan Toda la actividad O que van generando Todo un planteo Digamos De actividad De producción Etcétera Entonces Estos son los puntos Que me gustaría Que podamos discurrir Un poco sobre ellos Y ver un poco El otro tema También En qué esquema Esto es un problema Ideológico O no Porque si Yo tengo una burguesía Muy refinada Como dice Marcelo ¿Por qué no la tengo En la Argentina? Volvemos enseguida ¡Gracias! ¡Gracias!